Música Música de mi opinión respetuosamente entre todas las producciones hay muchas que se pegan casi todas Sentimientos es una de esas producciones que se pegaron por ejemplo Galadas de Aventura también se pegaron absolutamente todas Formula Volumen 2 absolutamente todas y hay una producción que yo me siento muy orgulloso que yo quiero hacer un Gracias